Hola, me alegra que estés aquí porque hoy voy a retocar un fondo en tres dimensiones para videojuegos, para cine, para animación, para conseguir un ambiente brutal y alucinante. Basta. Pedro Miguel Palmero me mandaba esta imagen en 3D para un proyecto y me pedía que le echara un vistazo. Bien, lo primero que voy a hacer es pedirte perdón. ¿Por qué? Porque se me ha ido mucho la cabeza. De hecho, no estoy 100% satisfecho con el resultado porque lo he hecho muy rápido. No puedo dedicarle mucho. Y bueno, he visto cosas que me han llevado en una dirección y realmente yo no sé si dentro de tu proyecto eso puede ser, no puede ser. Bueno, espero que no te pete mucho la cabeza porque se me ha ido, a mí se me ha ido mucho. Pero bueno, espero que te guste el resultado y que te oriente para conseguir cosas chulas. A ver, lo primero que he visto es que este pequeño caballero de aquí me recuerda algo muy mucho relacionado con lados oscuros de cosas. Entonces, yo me he imaginado ya que aquí hay un terrible mal que se está apoderando de algo y he querido jugar con una doble iluminación. Bueno, entonces, lo primero que he hecho ha sido intentar colocar las luces verdes y rojas. Fíjate que ya cambia absolutamente de una iluminación tan gris y tan ceniza a... ¡Wow! Aquí está pasando cosas. También en el plano medio y también en los primeros planos, que son los árboles, también he querido jugar con esas dos iluminaciones. El verde que viene de arriba y el rojo que vendrá desde abajo. Así que he iluminado mucho el foco de luz superior y he empezado a pintar. Fíjate, en cuanto metemos las volumétricas, las cosas empiezan a molar muchísimo, muchísimo, muchísimo. También en el primer... En el plano medio. Si estamos viendo la luz verde como ilumina toda la ambientación, tenemos que ver aquí la parte roja tiene que venir de algún lado. O las piedras son rojas o hay una iluminación roja. Así que vamos a pintar esa iluminación. Le he puesto como una especie de neblina roja. Esos focos de los que antes hablaba tienen que empezar a verse. Tienen que empezar a verse mucho. Tenemos que ver como el mal está apoderándose del lugar y como está avanzando en la imagen. Tenemos que ver... A ver si tenemos un foco que estamos viendo la luz. Tenemos que ver como la luz impacta en los objetos. Si lo tenemos en el fondo, también deberíamos tenerlo en el primer plano. Así que he iluminado. Luego el contraste entre los planos se me perdía mucho. Así que he oscurecido. Vamos a potenciar esas sombras, esas luces que entran desde arriba. Tenemos que ver la luz contra la oscuridad y como hemos partido la imagen en luz y parte en oscuridad. Matizo un poquito las sombras. Si estamos viendo luces que impactan tan fuerte contra esos elementos, tenemos que verlas. Luego se me perdía mucho. Había demasiadas cosas que llamaban la atención. Esa es la parte que no acaba de convencerme de lo que he hecho. Pero bueno, entonces le he metido una viñeta para decir no señores, lo importante está aquí. Esto no es importante, esto no es importante, esto no es importante. Y luego al final ya he hecho pequeñas correcciones. He desaturado algunas partes del dibujo para que no todo no fuese muy fluorescente y esto no pareciera un árbol de Navidad, que lo parece, pero bueno. Y luego al final lo he hecho más dramático, más contrastado, más fuerte. Realmente en esta corrección de corrolador estaba buscando otra cosa completamente distinta y de pronto fue como ¡Oh, tía! Está guay. Vale, y se lo dejé. Así que, como estaba antes, todo demasiado lleno de ruido, que es un fallo clásico de la gente que trabajáis demasiado el 3D y olvidáis la parte artística. Entonces, no. Esto tienes que verlo y tienes que decir ¡Ostras! ¡Qué chulo y qué guay! O sea, quiero estar ahí jugando, quiero estar viendo esta serie o este corto o este X. ¿Vale? Mientras que esto aquí hay mucho ruido, muchas cosas. De hecho, me ha costado bastante separarme de todo ese ruido. Creo que no lo he conseguido del todo, pero bueno. pero sí ya tenemos esos dos mundos, el mundo de la luz, el mundo de las tinieblas y cómo uno va invadiendo el otro. Tenemos los focos de luz creando una diagonal. ¿Vale? Tenemos luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz. ¿Vale? Tenemos esas franjas, esos caminos visuales que van dándole ritmo a la imagen. Hecho de una manera muy rápida y un poquito burda, pero bueno, es el tiempo que tengo. Pedro Miguel, espero que te haya servido porque la verdad es que lo he disfrutado mucho. Hacía bastante tiempo que no corregía imágenes 3D. Me encanta porque yo vengo un poco de ese mundo de la animación 3D y la verdad es que es una de las cosas que más me encanta hacer. ¿Vale? O sea, coger algo en 3D súper chulo y hacer que explote de chulez. O sea, ya no que sea chulo, que sea la chulez personificada en dibujo. Así que nada, espero que, bueno, te dé ideas. Ya te digo, no sé si puedes hacer estas cosas dentro de la historia que tienes enmarcada esta imagen. Lo mismo se me ha ido completamente en la cabeza y no tiene nada que ver con lo que tú tenías. Pero bueno, es un poco sin directrices. Es un poco lo que se me ha ocurrido hacer. ¿Vale? Así que espero que te oriente para conseguir cosas muy molonas. Molómetro. A tope. Ya. Y si no eres Pedro Miguel y también te ha molado y el lado oscuro ha entrado en ti de manera artística y compositiva y colorida. Pues nada, dale a like, comparte mis vídeos con todos aquellos que puedan alucinar con esto, que puedan soñar con ser dibujantes, ilustradoras, animadores, lo que quieran. Me despido, soy Javi Gámez el soñador. Recuérdame hasta que volvamos a vernos.